Tenemos mucha música en esta noche. Tenemos la presencia de Idea Filmers, New Mundo Channel y Camero DJ System amenizando esta fiesta. Música, por favor, Nico, DJ y el controles, y les habla a Arvin. ¡Ese zapatero, zapatero! Música, por favor, Nico, DJ y el controles, y les habla a Arvin. Música, por favor, Nico, DJ y el controles, y les habla a Arvin. A mi no se te valoriza, no te puedes vivir, y aquí está. ¡Si teUDO! ¡No me gustan, es tan yo, y siddere! ¡Mala, si te ha llegado, y tu suve, y justo, dadá, tra valoriza! ¡Mala, si te ha llegado, y tu suve, y justo, dadá, tra valoriza! ¡Mala, mi vida, la vida, la vida, a mi vida, a mi vida... ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Mala, chusia, chai, yusupai, chusta, tanda, ¡Para favor, gritamos los dos! ¡Ese es Zapateo, Zapateo! ¡Lala, lala, lala, lalala! ¡Cuando solteros seremos esta noche! ¡No pens travels, chicas solteritas valen a todo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!